Ahora hablemos sobre tu más reciente colaboración con Shadia Mansur, la artista palestina de hip hop. Bueno, con Shadia tenemos hartos amigos en común. Y bueno, yo soy súper honesta, como que cada vez que veo a una mujer rimando, rapeando, me da tremendo orgullo porque es un género bien acaparado por hombre, ¿no? Entonces, cada vez que veo a una mujer empoderándose del micrófono y de la rima y gritando, como que me da un tremendo orgullo, que es como que rico que haya cada vez más mujeres que se atreven finalmente a estar en esa plataforma. Y le escribí como fan número uno, le escribí Shadia, me encanta tu trabajo, me encantaría colaborar. Tuve la suerte que ella también me conocía, que conocía mucho la historia de Chile. Y nos mandamos unas seguidías de mail en la cual ella sabía de Chile, sabía de Chile por Víctor Jara, este compositor chileno que fue muerto durante la dictadura y que es parte de nuestro emblema musical histórico, ¿no? Y sabía de Club Palestino, que es un club de fútbol chileno, que creo que es uno de los únicos clubes en el mundo palestino que hay en Chile. A su vez... ¿Qué te refieres con un club de fútbol palestino? ¿Los jugadores son palestinos? No, 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 son jugadores chilenos, de hecho. De hecho son jugadores chilenos. Sí está la federación palestina que apoya y soporta este equipo, pero la mayoría son chilenos, de hecho. Entonces acercan mucho el trabajo que ellos hacen, es muy bonito, porque tuvimos la suerte con Shadia de ir al estadio, conocer los jugadores, conocer la gente de la federación. Y nos contaban que, claro, ellos lo que hacen es un trabajo de base. O sea, incluso se llevan niños de Palestina a Chile a entrenar a Chile. Y hay jugadores del palestino que han ido a Chile y se han traído todo el equipo de fútbol palestino a Chile también. O sea, hay realmente una colaboración entre Palestina y Chile en términos futbolísticos, que es muy bonito, ¿no? Y a la vez como que Shadia, bueno, tuvimos la suerte de poder contar con la experiencia, de conocer la historia de este club, etc. Pero también porque Chile es uno de los países donde está la comunidad palestina más grande en el mundo. No sé si el segundo, tercero, después Jordania. Entonces cuando Shadia fue, fue tremenda locura, porque hicimos un concierto y quedó gente afuera del concierto. Jamás pensábamos que iba a generar lo que generaba. Y a la vez tuve mucha sincronía, bueno, con mi padre, fuimos a conocer algunos centros de tortura con Shadia. Y encontraba muchas similitudes con Palestina. En fin, había muchas cosas que nos cruzaron y que pasó de ser una bella colaboración a yo tener la suerte de decir hoy en día que es mi hermana de música, mi hermana de vida para siempre. O sea, hay algo muy... Cuando ya conoces a alguien y como que hay un encaje, hay un enjunje histórico, social que te conecta con alguien, a pesar de estar distante, ¿no?